Estaba el sistema de salud en el abandono, había mucha corrupción, a veces ya no quieren nuestros adversarios conservadores que yo hable de estas cosas del pasado, pero tenemos que seguirlos denunciando públicamente, porque robaban sin límites, se robaban hasta el dinero de las medicinas, eran políticos y gente muy influyente, incluso participaban en la complicidad de unos medios de información y periodistas famosos. Entonces, todo eso se está corrigiendo, a pesar de las campañas, porque imagínense que se les quitó el negocio ilícito que tenían, nada más en la compra de medicamentos, cada año eran 100 mil millones de pesos, y no había abasto, y compraban a precios elevadísimos, inclusive se atrevían a adulterar los medicamentos. Entonces todo eso se está limpiando, se está federalizando la salud, se va a garantizar, es mi compromiso, es todo un desafío, pero a mediados del año próximo, a mediados del año próximo, tenemos un sistema de salud de calidad universal gratuito en todo México. ¿Qué significa esto? Que no van a faltar los médicos, generales, enfermeras, los especialistas, que no hay. Aquí en Fresnillo hicieron un hospital muy importante, grande, pero sin personal, sin médicos, especialistas. Ya están llegando los médicos, especialistas. Los trajimos y no vamos a dejar de agradecerle al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque están trabajando médicos especialistas de Cuba en el hospital de Fresnillo, Zacatecas. Vamos a seguir contratando médicos especialistas en Cuba y en otros países, porque tenemos el compromiso de que no falten los médicos, que no faltan los medicamentos. Y aunque no les guste, tengo que seguir repitiendo. Una de las herencias que dejaron al país los neoliberales fue el que no tenemos en nuestro país. Por culpa de la política privatizadora que impusieron los neoliberales, no tenemos los médicos ni los especialistas que requiere nuestro país.